Octubre 11 Retener y remitir los pecados Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a lo que estaban cerca Efesios 2.17 Lectura adicional recomendada Mateo 16.13-20 Si rechazamos aceptar la paz de Evangelio más nos vale echarnos a temblar no sea que Jesucristo cambie su voz puesto que es algo seguro que el Evangelio siempre promete la condenación de quienes no se conforman a la voluntad de Dios La Escritura, con razón, habla en términos de atar y desatar Mateo 16.19 Puesto que nuestro Señor Jesucristo nos muestra que la mismísima naturaleza y función del Evangelio es arrancarnos del cautiverio y la prisión en la que estábamos para darnos la libertad No obstante, también afirma que hay ataduras preparadas para quienes no acepten a Cristo como su Redentor y no permitan que Él los libere A eso se refiere Cristo cuando dice A quienes remitiréis los pecados les son remitidos y a quienes se les retuvierais les son retenidos Juan 20.23 Con esto nos enseña que al predicar el Evangelio debemos declarar antes de nada el mensaje de la reconciliación Lo que debemos hacer continuamente es mostrar que Dios ha sido tan bondadoso como para reconciliarse con nosotros en la persona de su Hijo Nos acepta en su seno para que podamos ser lavados y limpiados de toda nuestra impureza y seamos aceptados como justos ante Él Observemos cómo se libera a las almas desdichadas cómo se escarcela a los cautivos y cómo aquellos que estaban hundidos en las tinieblas de la muerte pasan a la luz de vida Mateo 4.16 Por otro lado tenemos el mandato de retener los pecados amenazando con la terrible ira de Dios a quienes desprecien su palabra Debemos decir a los demás que cuando rechazan la palabra y creen que han escapado al juicio la doctrina que han escuchado les movilizará como sogas y billetes Meditación El Evangelio de Jesucristo traza una línea a través de toda la humanidad separando a quienes creen de quienes se niegan a hacerlo No existe término medio alguno Si has escuchado el Evangelio no tienes el lujo de abstenerte de responder ¿Cómo has respondido? ¿Tus pecados han sido remitidos o retenidos? Octubre 11 Dios no está satisfecho con que tú seas un testigo de su obra de gracia Te ha llamado a que seas un instrumento de gracia a otros La posición que Dios ha escogido para nosotros en la obra de su reino es algo asombroso Tenemos como sus hijos un llamado grandioso Tristemente muchos de nosotros no entendemos nuestra posición y porque no lo hacemos estamos muy cómodos siendo consumidores y algo tímidos cuando se trata de ser instrumentos Así es que muchas personas que asisten a iglesias evangélicas los domingos tienen poco compromiso de trabajar en esas iglesias La mayoría de los pastores estarían emocionados si cada una de las personas asistieran cada domingo y se comprometieran financieramente para ayudar a la obra de las iglesias Pero todo esto está lejos de lo que Dios diseñó para las iglesias Piensa en esto Nunca tendrías la capacidad de contratar suficiente personal de ministros profesionales para cubrir todas las necesidades del ministerio durante una semana sin importar el tamaño de tu iglesia Por eso muchas personas tratan de encontrar ayuda fuera del cuerpo de Cristo Es por eso que los problemas se dejan crecer hasta que llegan a niveles muy grandes de complicación Todos nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a una misma posición Todos hemos sido llamados a ser sus embajadores Recuerda lo único que hace un embajador es representar El plan de Dios es hacer que su presencia y su gracia invisibles sean visibles a través de nosotros su pueblo que portamos su presencia y llevamos esa gracia a otros Ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros sus hijos No debemos ser recipientes satisfechos en sí mismos ni consumidores El cuerpo de Cristo ha sido diseñado por Dios para ser una comunidad orgánica constantemente ministrando Si como iglesia queremos ser esto entonces necesitamos tres cosas Primero Necesitamos visión Debemos recordar una y otra vez nuestro lugar en la obra del Redentor Segundo Necesitamos compromiso Debemos ser alentados a tomar decisiones específicas y concretas para hacer un mejor papel en la obra a la que Dios nos ha llamado Por último Necesitamos capacitación Necesitamos entender cómo es que realmente se representa la gracia del Redentor en las vidas de aquellos a quienes Él ponga en nuestro camino Debemos estar capacitados para no ver esas relaciones como si nos pertenecieran a nosotros para nuestra felicidad sino como herramienta donde Dios puede hacer su obra transformadora de gracia ¡Qué maravillosa manera de vivir! Hemos sido escogidos por Dios para ser parte de la más importante obra en el universo Hemos sido escogidos para llevar el mensaje de la gracia del Rey Salvador a donde quiera que vayamos Se nos ha dado esa gracia para ser los embajadores que debemos ser para profundizar y ser alentados Primero Corintios 16, 8 al 24